He hecho varios vídeos de Tinari y en todos ellos no ha faltado preguntas de mejores equipos de Tinari. Esto es un poco complicado ya que no todos vais a tener los mismos personajes. Ahora bien, hay tres reglas sencillas que seguir. Siempre debe haber un electro con Tinari, alguien bajando resistencia adentro, y el equipo debe aumentar tanto ataque y maestría como se pueda. El equipo más free to play que se me puede ocurrir es Tinari como main DPS, Fissel aplicando electro y haciendo intensificación como sub DPS, un catalizador para el set de bajada de resistencia, que si ocupamos este hueco con sacarosa que comparte maestría y además podemos usar dragones con ella, va a estar cubriendo tanto ataque como maestría. Este juego puede cubrirlo en agita también, haciendo su parte en daño de propagación. Ahora bien, en el último puesto, Diona C6 sería su mejor opción. Pero no mola depender de constelaciones, así que Kuki, Dory o Bennett, en el caso de que podáis evitar quemar al enemigo, son una buena opción. Su set va a depender de Tinari, a partir de 800 de maestría merece considerablemente más aumentar el ataque con nobleza o millerins, por lo que si no llega a 800 con el equipo, el set de instructor es una buena opción para cubrir la ausencia de Diona C6, intentando mantener un ratio de 2 a 1 entre ataque y maestría, especialmente si tenéis su arma. El grupo estrella para potenciar el daño de Tinari sería... Él, con Kuki aplicando electro con el set de nobleza y toda la maestría posible para intensificar y curar, Zongli bajando resistencia con el set de millerins, y Nahida con el set de bajada de resistencia de Endro y dragones. Que es súper mega irrealista, pero vas a hacer un daño que te cagas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!